Este tutorial va a mostrar cómo hacer fresados en 2D, 2.5D, utilizando el programa KanBan como programa CAM. KanBan permite coger ficheros de CAD en diferentes formatos, entre ellos de XF, pero también permite hacer ciertos diseños, así que tiene ciertas funcionalidades CAD. Vamos a empezar por explicar cómo se prepara KanBan para establecer un template por defecto, de tal manera que siempre que arranquemos utilice ese template. Eso se hace aquí en Machining. Si visten los layers del diseño, pues en Machining está la definición del funcionamiento por defecto de KanBan. Vamos a ver, aquí tenemos varias cosas, entre ellas está el stock. El stock es el material que vamos a utilizar para hacer el upgrade. Aquí se define el tamaño y aquí el offset que es cómo está desplazado respecto del origen de coordenadas. El tamaño vamos a establecer una pieza que va a ser de 20 por 20 centímetros, es decir, 200 milímetros por otros 200 milímetros y va a tener un grosor de 2 milímetros. Aquí no vamos a entrar en el estilo, que no lo haremos por defecto, sino que, bueno, para este caso si lo vamos a poner por defecto va a hacer un cutout que son cortes 2D. Aquí, en el tipo de librería utilizamos milímetros. En el resto, velocidad constante, esta vez tenemos una velocidad constante. como post-procesador vamos a utilizar el H3. Como fresa por defecto vamos a utilizar la de 1.2 milímetros. Y el profile va a ser un en milímetros. En realidad tenemos aquí unas cuantas fresas ya metidas, pero bueno, vamos a mantener esta. Una vez que hemos introducido toda esta información, podemos ahora guardar el fichero save. Lo vamos a guardar en donde nosotros consideremos que tenemos que guardar nuestros templates. Particularmente, yo lo guardo aquí y lo llamo default template. Lo siguiente es aquí en System, Configuration, bajamos y aquí en Drawing template ponemos ese fichero como definido. Esto significa que ya a partir de ahora, al crear un nuevo documento, un nuevo fichero, siempre lo va a crear con esa configuración. Lo cual nos puede ahorrar mucho tiempo. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es importar un fichero. Vamos a importar un fichero. Un fichero de tipo DXF. Es un fichero que yo tengo ya hecho, es un pequeño plano que tomo de un diseño anterior que había hecho con un programa CAD. Está aquí desplazado. Bueno, este layer está formado por varios elementos, un círculo y dos polilíneas. Podemos seleccionarlos todos con el Shift y con el botón derecho Transform Move. Pulsamos en una esquina, por ejemplo, y lo podemos desplazar donde queramos. ¿De acuerdo? Ahí lo vamos a dejar. Bien, ¿cómo haríamos para poder fabricar esta pieza con el Match 3? Lo que tenemos que hacer es definir las líneas de corte para poder cortar esta pieza. ¿De acuerdo? Vamos a mostrar cómo se haría esto. Lo primero sería seleccionar, por ejemplo, este círculo pequeño. Que es de un diámetro de 4 milímetros. Lo que haríamos sería pulsar aquí en Profile y indicarle que el corte va a ser por el interior. Esto significa que la fresa va a cortar por el interior. De tal manera que el borde de la fresa va a coincidir con el borde de este círculo. ¿De acuerdo? No va a cortar por fuera este círculo, sino que va a cortar por dentro. Va a eliminar material de dentro. Vamos a utilizar como estilo lo que es el cutout, es decir, el corte hasta el final. Lo cual directamente ya pone que el target depth, o sea, hasta donde va a cortar es de 2 milímetros. Y la profundidad de cada pasada de corte va a ser de 0,4. Lo pone por defecto. Se podría cambiar aquí. En la velocidad de corte vamos a poner nosotros 400 en la velocidad de desplazamiento. Y esto es la velocidad de profundización. El modo de velocidad vamos a poner una fresa constante. Y por aquí de momento nada más. La fresa es de 1,2 de tipo 1000 y el resto es correcto. Entonces esto ya estaría para este. Ahora vamos a hacer para este otro. Aquí lo ha creado, ¿eh? El profile 1 es de la perforación. Vamos a llamarle, vamos a hacer un doble clic y llamarle perforación, por ejemplo. No voy a usar acentos ni nada. Este otro haríamos algo similar. Inside también. Estilo cutout también. Y el resto, pues igual entra hasta 2. Aquí vamos a ponerle también 400 de feedrate. Velocidad constante. Y el resto lo dejamos como está. Y ahora este exterior, este, la fresa tendrá que ir por fuera. ¿Qué pasa si la fresa va por fuera? Pues que, bueno, esta pieza podría quedar un poco suelta. Podríamos hacer que simplemente, tal como está ahora, haría primero la perforación. Luego este, vamos a llamarle ranura. Haría la ranura. Y luego haría este. Con lo cual, pues se podría hacer otro corte por el exterior, como tenemos aquí. Con el estilo del cutout. A 400 de velocidad. Una velocidad constante. Y ya tendríamos esto definido. Solamente tendríamos que ir al machining y decirle Generate Toolpaths. Los calcula. Y ahora, pulsando Alt y el botón izquierdo del ratón, podemos inclinarlo. ¿De acuerdo? Y con la rueda central del ratón, desplazarla. Apretándola y girándola, pues hacer zoom. Aquí podemos ver cómo ha hecho las diferentes pasadas para hacer esos cortes. ¿Qué problema podríamos tener aquí? Bueno, pues esta pieza de aquí es un poquito más grande de lo que a lo mejor nos pudiera parecer. Entonces, al cortar esta pieza, pudiera, en el momento del corte final, pudiera estar desplazándose un poco y hacer alguna cosa extraña. Entonces, en ese caso, vamos a llamarle aquí exterior pieza. Bien. En ese caso, nos interesaría, en vez del cutout, utilizar un cutout con tabs. Y volver a calcular y generarte el toolpath. Ahora ha metido esto. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto son unos paths que lo que hacen es una pequeña unión que hace que, aunque se corte por el borde, aquí esté unido a la materia principal. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una cosa. Vamos a exportar esto a G-Code, Generate, Produce G-Code. Esto es con el botón derecho del ratón, Produce G-Code. Y vamos a llamarle pieza C parte 1, por ejemplo. Vamos a llamarle así. Ya existía un fichero así, pero simplemente lo he sobrescrito. Y ahora, por ejemplo, lo que podríamos hacer es abrir un simulador, como el OpenSCAM. Abrir la pieza que hayamos diseñado. Y aquí vamos a corregir y vamos a poner que es de 2. Porque esto siempre comete este pequeño error en el OpenSCAM, no sé por qué. Y le decimos que recalcule. Bien, lo que vemos es que ha hecho esto. Vamos a quitarle las vías y podemos ver que ha hecho el corte correctamente y ha puesto estos puentes que decía yo. Estos puentes de aquí son los que sujetarán la pieza en un momento dado. Esto se puede cortar con lo que sea, con la hojita, con la lima, con cualquier cosa. Vamos a volver a nuestra pieza original. Bien, aquí en View podemos hacer un zoom actual size y vemos la pieza desde aquí. Como decía, Kanban permite hacer algunos diseños CAD. Entonces, lo que podemos hacer es en este mismo diseño hacer modificaciones. Es decir, podemos por ejemplo, yo le doy aquí a rectángulo, crear otra pieza. Por ejemplo, yo puedo hacer esto de aquí. De acuerdo. Es una pieza de 50 por 55 milímetros. O sea, de 5 por 5 centímetros. Que está colocada en estas coordenadas. De acuerdo. Este punto original está colocado en estas coordenadas. Bien, sobre este podemos hacer otras cosas. Podemos, por ejemplo, hacer un círculo. De acuerdo. Vamos a hacer un círculo. Algo de este estilo. Vamos a suponer que este círculo lo hemos puesto aquí sin querer por error. Bueno, le damos al es para salir de esta función del círculo. Con el botón derecho, transform, move. Y podemos moverlo. Vamos a suponer que este círculo es... Esto es la tapa de una especie de radio. Y esto va a ser lo que va a estar en el altavoz. Bueno, pues nos puede interesar hacer perforaciones aquí. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues habiendo seleccionado este círculo o la figura que sea. Le daríamos a draw points y aquí offset fill geometry. Se me escapa un poco. Lo voy a intentar hacer aquí. Draw points offset fill geometry. Y como lo vamos a hacer con una fresa de 1,2. Pues le podemos poner que la distancia entre perforaciones sea de... Pues por qué no, de 3. Vamos a mantenerlo en 3. 3 milímetros. Y entonces me crea esta nube de puntos. Ahora esta nube de puntos es un point list. Hay que convertirlo en perforaciones. Ahora mismo está seleccionado. Entonces lo que tenemos es que coger el drill. ¿De acuerdo? Ya lo ha convertido en perforaciones. Y vamos a ver qué es lo que queremos hacer. El style, decimos que es un... Bueno, ya lo ha... Vamos a dejar como está. Aquí perfora efectivamente hasta menos 2. Saltando de 0,4 a 0,4. Pero bueno, aquí hace una perforación directamente. Y con el 1,2 en 1000. El resto tampoco nos importa demasiado. Esto es lo que ha hecho. ¿De acuerdo? Pero a lo mejor nos puede interesar... Bueno, también cortar esta pieza por fuera. ¿Cómo cortamos esta pieza por fuera? Pues como vimos. Haciendo esto. El profile. Diciéndole que el estilo es... Un cutout. Vamos a ponerle con tabs. Y las velocidades de corte en 400. Constante. Y el resto lo dejamos como está. Con eso ya tenemos toda esta parte. Podríamos incluso hacer alguna cosa curiosa. Como por ejemplo. Podríamos elegir... Hacer un... Una polilínea. Una polilínea. Puede ser... Vamos a suponer que... Queremos hacer un... Un dibujo aquí. Entonces ese dibujo podríamos hacer que sea... Tal que... Así. Como si fuese una especie de... De rayo. ¿No? Bastante mal dibujado. Pero bueno. Podríamos hacer una especie de rayo aquí. Que fuese... Pues un... Logo de... Esta... Radio que estamos haciendo. ¿Vale? Y aquí al final... Es... ¡Ay! Mucho mal. Ya está. Lo que me había faltado era dar al... Enter. Este es el... Rayo. Y... Aquí que podemos hacer con este rayo. Bueno pues... Con este rayo. Vamos a... Pasar de aquí. Podemos hacer... Un pocket. Un pocket. Y un pocket. Con este rayo. Es decirle que queremos profundizar... Este pocket. Aquí no viene específicamente esto. Pero... Podemos decirle que... El objetivo... Es profundizar... Nada más... Que... 0.4. Es como una especie de... En grave. Pero del interior. ¿De acuerdo? Y que lo haga a 400. 500. El resto... Es correcto. Bien. ¿Qué tenemos con todo esto? Bueno. Que si yo aquí le digo... Generate toolpath. Me va a generar... Tanto las perforaciones. Como estas estos. Como aquí... Pues... Bueno. Ha comido un poco de material por el interior. Para que... Consiga más o menos... Esta forma. Podría llegar incluso más allá... Y... Poner aquí... Un texto. Como por ejemplo aquí... Pues con este draw text. Lo que pasa es que... El texto... Al ser un engraved... Tiene que utilizarse... Una fresa de diferente tipo. No vale una fresa... En mil de estas como... No... Recta. Sino que tiene que ser de punta de... Punta de lanza. Entonces... Debería de crear... Otro part aquí... Para... La... Para el texto. Vamos a crear... Otro... Part... Nuevo. Que vamos a utilizar para el texto. Entonces... Vamos a coger... Vamos a escribir... En un font... Por ejemplo... Arial... Vamos a escribir... Aquí... Radio. ¿De acuerdo? O... Incluso... Más grande... Radio... Eh... Perdón... Esto es... Y... ¿Dónde lo vamos a colocar? Bueno... Pues más o menos... Aquí... Nos ha salido... Enorme... Entonces... ¿Qué podemos hacer con esto? Pues podemos... Eliminarlo... Suprimir... Y volver a poner el texto... Radio... Pero vamos a poner... Un tamaño... 8... Ponemos aquí... Como nos ha salido muy desplazado... Lo que hacemos es... Botón derecho... Transform... Move... Y entonces ya... Pinchamos... Y lo movemos... Como quedamos... ¿De acuerdo? Aquí está... Bien... Aquí tenemos el texto... Entonces ahora... Lo que tenemos que hacer es... Con esto es un Engrave... Que es esto de aquí... Engrave... Pulsamos el Engrave... Y nos lo ha puesto en el parte 2... Porque ya lo teníamos seleccionado... Y entonces... Lo único que tenemos que decirles... Que el estilo... Es de tipo... Engrave... Va a profundizar... 0,3... Bueno... Vamos a ponerle 0,4... Un poquito más... 0,4 milímetros... Y queremos que el desplazamiento no sea superior a 400... Una velocidad... Constante... Y... El resto... Pues... Bueno... Aquí... Cambiaríamos el Eng1000 por el... V-Cutter... Y... Aquí el diámetro es... Es de... Es de 4... Porque esto es el diámetro del... Del... Eje... Bueno... Podemos elegir esta... 45... V-Cutter... ¿De acuerdo? Y entonces... Ahora ya podríamos... Aquí... Generate... Toolpath... Y genera el Toolpath... De este... De aquí... ¿De acuerdo? Si nosotros lo inclinamos... Y hacemos zoom... De esto... Vemos... Como ha profundizado... Para hacer este recorrido... ¿De acuerdo? Y los rojos son los Rapids... Bien... Ahora guardamos esto... Lo guardamos como... Una pieza... En el formato de Kanban... Podríamos exportarlo también... A... De XF... ¿De acuerdo? De momento lo voy a dejar como... Formato de Kanban... Y luego... Lo que podemos es... Exportar... Botón derecho... Sobre la primera parte... Generate Toolpath... Genera... Y luego... Produce G-Code... Lo guardamos... Como parte 1... Decir que sí... Reemplazar el que ya había... Y el parte 2... Generate Toolpath... Que ya lo habíamos hecho... Y... Produce G-Code... Como... Parte 2... Guardamos... Y entonces... Ahora... Nos podríamos ir... Al Open Scam... En el Open Scam... Eh... Haríamos... Un... Open... Rechazamos lo que tenemos aquí... Y cogemos... La primera parte... Lo detenemos... Y ponemos... Y ponemos en modo manual... Que... Es... 2... Y menos 2... De acuerdo... Y entonces... Ya podemos... Decirle que nos... Haga la simulación... El resultado es este... Vamos a inclinarlo... Podemos ver las perforaciones... Podemos ver el rayo... Que ha hecho... Que... No podemos pedir más... Con una... Fresa de este grosor... Si quisiéramos... Más detalle... Pues tendríamos que haber... Utilizado una fresa más pequeña... O utilizar el... Eh... Bueno... Un diseño con otra forma... Pero bueno... Esto es más que nada... Para hacernos una idea... Quedan todas estas perforaciones... Queda esto... Aquí es donde podría aparecer... Lo de radio... Entonces... Eh... Lo que habría que hacer es... El G-Code... Primero mandar... Por ejemplo... A Match3... El G-Code... Que escribe aquí... Radio... Y después... El que hace todo esto... Vamos a ver el que escribe... Radio... De acuerdo... Abrimos el que escribe... Radio... Rechazamos esto... La parte 2... Lo detenemos... Le ponemos aquí... Que es... 2... Y menos 2... Vamos a ver... Esto es 0... Esto es menos... 2... Y ahora... Podemos... Decirle... Que... El tool... Utilizado... Es cónico... De diámetro... 4... Y de altura 10... Y ahora podemos... Recalcular... Esta pieza... Y este es el... El resultado... Que queda... Escrito... Radio... De acuerdo... Es... Un engraved... Ha quedado bastante bien... Entonces... Lo primero sería... Hacer este radio... Hay algunas rayas... Que hace... No sé muy bien... Porque hará... Todo esto... Sería cuestión de... Profundizar... En qué es lo que hace... Se supone que... De forma automática... Tendría que hacer... Adecuadamente... Este diseño... Pero... Bueno... Esto es lo que permite... El Open... El Kanban... Ya... Lo siguiente sería... Esos... Esos... El G-Code... Que se ha... Exportado... Alimentar con él... El Match 3... Y... Hacer ya... La... La... La pieza... Ahora vamos a hacer... La... El fresado... Y vamos a utilizar... Dos... Fresas... Una de punta de lanza... Y otra... Recta... La punta de lanza... Vamos a hacerla... Para el engraved... De la... Palabra Radio... Y la recta... Para el resto... Aquí vamos a cargar... El G-Code... Concretamente... La parte 2... Que dijimos... Lo larga... Y... Aquí... Nos va a mostrar... Pues... Lo que habíamos dicho... El texto radio... Colocamos a continuación... Con las... Teclas de flecha... El origen... Donde queremos... Que se encuentre... Y... Vamos a colocar... La fresa... De punta de flecha... Esta... La colocamos aquí... Un poco... Subida... Eh... La dejamos ahí... Quieta... Y ahora... Bajamos un poco... Con las once páginas... Sin que llegue a tocar el suelo... Ahí aproximadamente... Y ahora soltamos de nuevo... Que toque el suelo... Volvemos a apretar... Y apretamos con las... Con las herramientas... Una vez apretado con las herramientas... Podemos decirle... Que... Esto es el cero... Esto también el cero... Y este es el cero... Es decir... El origen... Y aquí abajo... Vemos que... Eh... Respeta la velocidad de mil... Revoluciones por... Minuto que habíamos dicho... Y cuatrocientos... Unidades... De... Feedrate... Que habíamos programado... Vamos a arrancar... Esta primera parte... Aquí... El RAPID baja... Y empieza... A escribirla de radio... Y ha terminado... Ahora aquí... Le decimos go to cero... Para que vaya de nuevo al origen... Se mueve la fresa al origen... Y cargamos... Y cargamos... El... File... El... Loadgecode... La parte 1... Que vemos que es... La pieza que tiene que imprimir... Ahora tenemos que cambiar la fresa... Para cambiar la fresa... Tendremos que elevar... Un poquito... Aquí... Para cambiarla... Hemos colocado la fresa muy subida... Y ahora la volvemos... A bajar... Con la parte página... Hasta un lugar... Cercano al suelo... Pero tampoco en el suelo... Y soltamos... Aquí... Para poder... Bajar la fresa... Hasta que llegue al suelo... Hemos colocado la fresa... De manera que tocaba el suelo... Y entonces... Lo que tenemos que hacer aquí... Es decirle... Que ahora está en la posición... Cero... Bien... Por lo que yo veía... Se desplazaba muy rápido... Y... Me da un poco de miedo... Con esta fresa tan estrecha... De 1,2... Entonces... Esto lo voy a cambiar... Y en vez de 400... Le voy a poner... 200... La mitad de velocidad... Que estaba... Pensada... De acuerdo... Y lo mismo... Aquí... Vamos a poner 200... Vamos a ver... 200... Este... No lo sé por qué... No me lo ha cogido... 200... Intro... Vale... Porque no le habría dado al intro... Y ahora aquí... Me ha puesto 100... Porque es que calcula por porcentajes... Vale... Entonces... Simplemente le pongo... 200... Intro... Bueno... No quiere... Pues le doy aquí... Hasta que llegue a 200... Vale... Y teniendo ya esto... Va a ir a 1000... Y... Le doy al Start... Aquí podemos ir quitando... Aquí está haciendo la primera perforación... Aquí va a hacer la ranura... En varias pasadas... Tenemos que está haciendo varias pasadas... Aquí está haciendo varias pasadas... Bueno... Al final... Está haciendo la un fill rate de 400... A pesar de los cambios... Que yo le había puesto 200... No me ha hecho caso... Porque posiblemente en el G-Hode está metido el 400 y al darle que lo debute, pues haga 0.400. Bueno, esto es PVC, no hay problema. Quizá otro material tipo aluminio, pues sí fuera un poco más problemático. Aquí ya ha soltado la pista. Se desplaza con el Rapid y se va a hacer el contorno. Es curioso ver cómo se eleva un poquito para respetar los Taps. Vemos cómo se eleva. Ahí tiene otro. Ha terminado con el Rapid y se está. Y ahora está haciendo las percoraciones. Ahora ya ha terminado de hacer los agujeros y está haciendo el contorno. Y ahí se puede ver también cómo se eleva cuando llegan los Taps. Ahora se ha elevado por uno. Ahora se le va por otro. Se le estaba quedando pegado en la fresa. Material de PVC es muy típico. Cuando se enfoca y se calienta, no se puede quitar simplemente con el soplo. Ya ha terminado con el corte y ahora hace el dibujito del rayo. Y ya ha terminado. Bien, aquí se ve la pieza ya terminada. Y no se aprecian las uniones, los Taps. Pero como se ve, la pieza está sujeta aquí. Esto pues con una navajita o simplemente haciéndole un poco de presión, se quita la pieza de aquí. Y esto se ve aquí los Taps. Esto es cuestión de pasar una navajita y se termina de dejar perfectamente terminado.